Siempre te hablo de lo mismo porque fue que lo viví Yo sabía que estaba buena, pero me ni tanto a ti Ahora que este es puro, digo si la tipa estoy Hay que comprarle los perfumes y todos los perros en la juquil Mami, tu está como Cuba Se le notan pezón La táctica me tiene en una pata de jabón, yo soy a lo que ella diga, me llevé de la emoción. Si vuelvo y cruzo el baño, la doblé en el callejón. Ella es una chantivita, lo que pinta un maniquí. El aroma de tu cuerpo que me tiene atrás de ti. Yo me topé con más lechuga y dije, Dios, me la bebí. Pa' quejala lo mío, rato y yo ahí se lo aprendí. Yo te hablo de lo mismo, porque pa' que lo viví. Yo sabía que estaba buena, pero más ni tanto hacía. Ahora que esté de puro, digo, si la tipa hacía, hay que comprarle los perfumes y todos los perros en la booty. Mami, tú estás como Cuba. Cuba, 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 Cuba. Cuba, 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 Cuba. Cuba, 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 Cuba. Cuba, 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 Cuba. Cuba, 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 Cuba. Tendrán cómo tú lo bastes, no sabes que saca piña acá para allá, dime ya mamiy, chula cuánto es que tú vales. Cuánto que vales manita mami, lo que cale. Pa' comprierte de una vez mamita como el loco jale. Sí, la moña la sigo enrolando, los chumis manitas, nunca en lo carajando. En nadie confío, soy yo el contrabando. Tengo cuatro diablones, mi cama piloneando. Humo 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 Bajo el mundo aquí estamos singando Botando humo porque estamos capeando Siempre en pinta porque estamos hociando En el punto vamos se calibrando Bajo el mundo aquí estamos singando Botando humo porque estamos capeando Siempre en pinta porque estamos hociando En el punto vamos se calibrando Aquí sin Aquí sin Aquí sin Aquí sin Quiero en sin el bajo mundo a mi me dicen el vagamundo Porque siempre paro con un pot de romo o una yugo Esas malas que tu tienes en el barrio le da todo el mundo Yo no se lo meto porque si se lo meto la afundo El perverso pero ahora me dicen papi Jordan También me dicen viral porque se lo metí en la onda El molleto de la negra el que la pone a tocachonda Me lo maman en el baño de la disco o en la bomba Un mono me mandó singando y le dio una milonga Y me dijo que si tenia hierba que mejor la inconda Denbow o conga lo que sea que le ponga Ella mueva en el culo como si ella fuera una anaconda Singón aquí Bajo el mundo aquí estamos singando Botando humo porque estamos capeando Siempre en pinta porque estamos hociando En el punto vamos quien se calibrando Lo que era por supuesto esta mamando Doña Ana por su nieto esta rezando Ella esta clara que el menor esta atracando Por un malo corista que lo esta descomputando Ella es señorita y la entrega a la popola Aunque el jetero que freno en una pa sola Mi papá freno para Puerto Rico en Yola Llegó a la peli y se casó con una chola Soy de barrio pero esta monta caliente Me escribía rodea de cuero y sucio y delincuente El viejo papá le cortaban los dientes Se sentaba en el frente a voltear como demente Boletín de la hora Maribé y la perra bola Boletín de la hora Te paso y te doy por tu bobola Boletín de la hora Maribé y la perra bola Boletín de la hora Te paso y te doy por tu bobola Sin hueque, sin hueque, sin hueque Sin hueque, sin hueque, sin hueque Dime mana pa donde es que vamos este fin de semana Vamos ahora entre una villa pa punta cana Con mole, con pussy y marihuana en el piso, en la cama, en el techo, en la loma. Si yo no te lo mato, entonces te lo dejo en trama. Tú estás pila mala, por eso es que yo la choco. Cuando yo me fui muy troco, cuando yo me vuelvo loco. Te di a ese culo y me fudí del coco. Cuando me engancho, la plena te sofoco. Las arracas son tú estás pila de pepa. No me culo, no me choco a la meteta. No te desmantelamos, te quitamos tu careta. Y el miedo que la tienen a la greña. Mueve el culo, dale chapa, mueve el culo, dale chapa. Te doy la chapa, tú te vienes como cuando una mujer se destapa. La malo, perversa, la diabla, la sata. Te muero, te aruño, tu perra, tu gata. Se me viran los ojos cuando me pones de espalda. Yo me pongo bella, capaz que me des por las nalgas. Tienes y los patis, pa' que me quites la espalda. Dámela con brownie, pa' que no me sepa amarga. Que tú super ma'o, pa' que me rompa la cripetita. Amarilla, échale agua, cogí fuego en la pepita. Quiere el culo, quiere el chapa, quiere leche de la rica. Me la lambe, me la saca, te la traga y no vomita. Con haraca, la mali, con kimi, ultra mega. La mamá está riman y corriendo, tú me llegas. Pa' que tú te aclaras como que la pelu es brega. Rapando con un internacional, tú te pegas. Mueve el culo, dale chapa, mueve el culo, dale chapa. Mueve el culo, dale chapa, mueve el culo, dale chapa. Mueve el culo, dale chapa, mueve el culo, dale chapa. Mueve el culo, dale chapa, mueve el culo, dale chapa. Mueve el culo, dale chapa, mueve el culo, dale chapa. Mueve el culo, dale chapa, mueve el culo, dale chapa. Mueve el culo, dale chapa, mueve el culo, dale chapa. Hey, si lo afogo me conto el radio. Ay, ay. Primo, dale, dale, primo, dale. Llama pa' la 30 pa' que saquen los metales. En el calle con más de un culo en dos guacales. En los coles de con problemas estomacales. Ay, primo, dale. Dale, primo, dale. Llama pa' la 30 pa' que saquen los metales. En el callejón mato un culo en dos guacales, en los coles de comproblemas estomacales. Dos millones en el festivo y la blacal en la cartera, aquí hangyamos con modelo y tu crackera. Saca el 115 que anoche lo clavamos en la escalera, y las dos pistolas están en la nevera. Llamas a la menor de Villajuana con el culo TPP, clitorio y pezones con arete, alterao' con los juguetes, muy como un cohete. Ella lo quiere bella sola, no le gusta que lo empreste, a mí no me dejo a todo rato uno gata. No oportunidad de compro un bugaller en la subata. Ay, 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 ay. Aquí los cuentos están lloviendo. Ay, 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 ay. Aquí los cuentos están lloviendo. ¿Quieres saber qué estamos haciendo? Aquí los cuentos están lloviendo. Ay, 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 ay. Aquí los cuentos están lloviendo. ¿Quieres saber qué estamos haciendo? Las plantas del barrio del control y el calentón. Ah. Las plantas del barrio del control del calentón. Love when you mix daddy Un culo bendecido 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 Ese culo lo boticé con leche bendita Diablo que me gusta la maldita Que ella es mala con borrita experiencia como fefita Me dio unos piloneos que en mi cuenta la conquista Me dijo que le compre dos patés Tiene un blanco y amarillo y con el Richard Jackson No le gustan la cartera a Louis Vuitton Le gustan las Hermes que valen un dinero Es mi macho Alba yo soy su nuevo rum rum En la maleta carga lo boom Te pasamos por la olla hacemos zoom Ocupo su asiento con mi pum Es mi macho Alba yo soy su nuevo rum rum En la maleta carga lo boom Te pasamos por la olla hacemos zoom Ocupo su asiento con mi pum pum Ladies aquí ladies allá Botella en el cielo Colombia en la casa me llaman mis pepa Quieren ponerle la carne hasta arepa Pendencio lo pendencio me Dice mami tu es dueño Lo despierto y esta dormio Dándome a m como mio Pendencio lo 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 p Yo dime a golpe de barriga que un perro con mali Cargo el trofeo y la medalla un culo olímpico Si me da mantenimiento digo ay que rico Con lo mismo por render que pelo físico Mi papi chulo está pegado porque es magnético Yo lo tengo flow San Andrés bien bronceado Mi culo entre la más grande un aero súper dotado Traga vitamina P nene de medio lado Mis pilotos Formula 1 siempre anda bien montao Vende chulo vende chome Vende chule Vem chule Vem chule Vem chule Vem chile 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 You're now listening to an official Oso City mix. Follow Oso City on Instagram at OsoCity. ¿Dónde está el señor? ¿Dónde está el señor? Los ojos endemoniados por la p***, mis amigos son familia, yo corro a los John Gotti. Me gustan las Johnny, Dominicana y Boris, no importa si huele, yo le capeo el coperic. Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gary, yo era un niño y él llegó con piles de s***, los dos tenis. Yo no paso de Jordan, el New Era pa' los paris. La correa de Louis Vuitton que la mandé a cambiar con Gary. Betty y Manuel pa'l bloque que igual que un caserío, yo rodeao' de unas manadas que son todos los chukis míos. Y el miedo que le tienen a la greña a la bebé. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati. Los Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Brr, Brr. Illuminati, 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 Illuminati. Los Illuminati. Si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo. Damele a este amigo y yo te di un c***. Tú me das traición y me das balón. Yo estoy tan millonario que si quiero me retiro. Te rompimos el carro, tiro y no hiciste un c***. Me dijeron que en el casco me pusiste un trabajo. Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao. Me dejen por desfavores, por eso yo ni les pago. Ustedes están equivocados. En contra de 100 millones ustedes nunca han guerreado. Segúrate que esos rufes están blindados que por ahí me voy a trepar endemoniado. Brr. Y si le has pasado eso pues a ti te crucificamos. De aquí no traiciono porque primero lo matamos. Está hablando en m*** de 4444. Tú cooperas con los Federico antes de buscarte un caso. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati. Los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati. Los Illuminati, 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 Illuminati. Brr, Brr. Los Illuminati. Los Illuminati. Los Illuminati. Los Illuminati. Los Illuminati. Osso City. Osso City que rico papi. Los Illuminati. 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 estudiante contabilidad para administrar la olla lo que más te duele fue que lo logré yo solo para la demagogia no empatía aguante el dolor cambio un millón de dólares 54 no le tiré a tu mujer te ocupe en cuatro en el cuerpo yo no tengo pena un reguero de alambre cuando freno por los bloques se siente el calambre el enjambre llegan los cordones de seguridad no es para cuidarme a mí por lo que está en la bóveda apartamento en miami mansión en el ley cuando me llaman para pedir yo no sé para ponerla yo la tengo yo no invento todos quieren ser montana mándeme mi por ciento ando buscando hojas el bugatti rojo adentro ya de casi los treinta el alfa en los trescientos los cueros que yo choco no le llega tú eres chueco la nueve da muy poco me gusta deja hueco nada más soy yo que toco los contrarios tan seco a philip oma city con esos palos frecos gemi a la mazana hoy en la contra equina todo mi cuero tan bacana nada más rapo bailarina la mañe de montana el gusto que fascina antes de matarla lo monchidón de tina ti ti tina que tina que tina lo monchidón de tina que tina que tina ya no tal gesteo con la música cuarto everyday pero los tigres míos no salen pinches ese es la vez la mujer y la hierba que llevaron de ley la mujer y la hierba que llevaron de ley de que talento el diablo me está hablando tuyo lo que estoy en cuarto de hacer la alfa en jefa lo fuco me tiene jalta aunque no aparente yo vengo del bajo mundo y que no quiera creerme la mierda para todo el mundo ahora estoy en hoja porque conocí la olla esa es la vecina del lado que me desaboya yo la pasé pero voy por lo mío si me viste con camisa estaba haciendo un lío la mujer y la hierba que llevaron de ley Y yo como que dije... Digo como que esta música. Pim pam, taca, 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 pim pam pam, Pim pam pam, dale pam, bim, pim pam, tum pam. Chacataca, tim pam pam, pum pum, pim pam pam. Rrrrrr, ram, pim pam, taca, 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 Pim pam pam, dale pam, pim pim pam pam, tum pam, taca, taca, tim pam pam, pum 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 pam. Ella es mala, se le ve la cara, y anda con su amigo, y otra de sacata. Fuman y nos caves, beben pila y rom, y se quitan los cuartos y se imparra, ¡Partias! Ella es mala, se le ve la cara, Y anda con tu amigo tras esa gata Fuma, busca, bebe en pila de rombo Y se quita los panty sin parar y anda Llégala, llégale, que me saque el palé Ponte los victorias y crees con la ley Tu marido ya tiene que bajarle Los cuartos que se busca son TBT Échale gasolina como Daddy Yankee Ella se pone la faldita blanca si lo panty Amiga del nene, se llama la Chandy Voy pa' boca chica y no soy Zangiflanti Mi copa es un kilo, se te rompió la balanza Haciendo dinero, aquí no se descansa Mírala como lo mueve esa paloma manza Bajamos con trenza haciendo la tranza Si soltamos los caquillos Demasiado caro, no visto sencillo El 15, los Jordan retro y el cerquillo Los Fraile, Elisabelita y Capotillo Dale banda Si no quieres bailar Busco otra mala Que te desacata Dale banda Si no quieres bailar Con esta vaina Te va a desacatar La patilla y la güey Me tienen en curazao La patilla y la güey Me tienen en curazao Patilla y la güey Te va a desacatar Que te desacatar Ay patilla y la güey Estamos encurasados de flow estamos pasados nadie se pasa conmigo yo lo tengo amenazado tomando unas balas que te caiga atrás tu dijes que no vas para ven y para esta pelea alma bota los dientes la muda y la garganta pasao de piquete en la calle nadie me aguanta el hip es la bestia la para la planta 300.000 dolores por party nada me aguanta Yo le van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba El llante que yo quiero tiene un heliporto arriba, te molesta Así como Pechuga, la Golden Blue, porque tú llevas tanta vida Que tú quieres ese jet blue Tú eres como la Juca, mucho humo y poca nota Le magogo en la cara, se te nota Tú eres como la Juca, mucho humo y poca nota Le magogo en la cara, se te nota La pastilla y la Wii, me tienen encurazao La pastilla y la Wii, me tienen encurazao La pastilla y la Wii, me tienen encurazao Oh, 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 so saidy Oh, oh, oh Trae la juca y vaso, porque me bote del trabajo, porque no me voy a acostar. Me fui con una loca involucrado. Mañana del trabajo te he botao, porque yo estoy en alto un vaso envenenado. Los cuartos que cobro los tengo gastado. No le paro a nadie, yo los cojo pretao. El hierro a cuarta lo tengo clavao. Esto yo lo hice pa' que está chochao. Desperte el vecino que estaba acostado. Y estoy loco, estoy loco. Estoy como que me saca la lota. Todo lo que tengo encima lo exploto, y la que se me cruce le rompo su... ¡Ay! Hoy me voy con una loca. Una loca, una loca. Porque yo quiero polla. Me voy con una loca. Hoy no le pará, pará. Trae la juca y vaso, porque me bote del trabajo, porque no me voy a acostar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Es por ti que yo me emborracho, y después tú me dices que soy una necio. Ay. Hoy me voy con una loca. Porque yo quiero polla. Hoy no le paramos a nada, trae la juca y vaso, porque me bote del trabajo porque no me voy a costar. Yo pego esta vaina. Ay. Este es Crazy Design y ya tú sabes que es lo que. R.B. en la vaina, ay, champola. Santana. Alice Mongal un tiro, Mata. Papi. D масque. Bandita. Dime José. Star like. Duang. Yuang. Duang. Katляется. Duang. manchmal uang. Yuang. Yuang. Duang. Yuang. Unaítima. Syng. Oh, I'm so city Oh, I'm so city Que rico, papi Yo tengo un Panamá en el muelle de San Blas, pero yo me quedo en el hilo de San Blas. Panamá baila, Panamá fuma, Panamá juguía, la teta y la lipotroquía. En el party, cuando lo apaga, lo sombra con corriente y la mujer es sin gas. Trágalas, trágalas, tengo una vaina que no se va a doblar. Yo me pongo loco bajo el toso y me lo cuento, no me distraigo de ahí hasta que se ponga baboso. Ando en la calle a lo rápido y furioso y lo tengo cinco veces del tamaño del meloso. Panamá baila, Panamá gozala al final, venimos a Panamá sin más. Panamá sin más. Camasante Sirita que vienen turita que van y Panamacina Panamacina Chocanera las grújas que te llevé No tengo location no hay uno que me llegué Estoy en corrupción o de plena más, te doy dos veces La segunda una saca de pie, Panamá mata Panamá mata como sicario Feo pero millonario como los rosarios No te vayas en sentir que esas sillas no son cómodas Exclusivo si ellos dan, yo ni quiero dar Tengo más flow, DJ Nelson Looney Hablo poco, mucho Kuni No me escribas lindo, cero corazones Esto es pa' sacar a la mala competencia de controles Con la rebota como Rockman Heavy No tengo algo y yo me la debes con mi Debbie Yo te quiero Panamá, Panamá rompértelo Busco un sastre que van a cosértelo Tengo un novio que es mujeriego Me cojo todo y lo cuero con él Y tengo un padre que se empatilla y se tranca en la cabaña con su mujer Una mañana de sin cadera La invito a fumar we Cuando le subió la nota Le dio la gota y gritaba así Oh, so city que rico papi No, que me busco el mazo, meto los pies en la cabeza y los brazos, cherry, rápido nunca el paso, meto los pies en la cabeza y los brazos, cherry, rápido nunca el paso. Tu cú tú pa' quedar con cuntazo, ya que a-taco con cuntazo, tu cú tú ya que a-taco con cuntazo. Tu cú tú un cuntazo. Tu cú tú pa' quedar con cuntazo, ya que a-taco con cuntazo, ah, ah, tu cú tú un cuntazo. Tengo un novio que baja a Villa María, pa' capearme a la María y me la llevo al callejón. Cuando la bajan enrolan al chery Mi novio se arrebata fumando jaraca Ponte en alta, mete mal tu cuntazo Desacate, dame tu cuntazo Sábate, siento mal tu cuntazo Llélame, mete mal tu cuntazo Ay, yo tengo un novio que es mujeriego Me cojo todo y lo cuero con él Y tengo un padre que se empatilla Y se tranca en la cabaña con su mujer Una mañana de cincaterra La invito a fumar weed Cuando le subió la nota Le dio la gota y gritaba así Si yo te choco te sientes heavy Métate, métate un pedazo Métate un pedazo Métate, métate un pedazo Métate un pedazo Chico tu va a cazar un cuntazo Chico tu va a cazar un cuntazo Chico tu ya que saco un cuntazo Te tiro el coba, dañan el party, vamos pa' mi blog en el patilla y maris. Te tiro el coba, dañan el party, vamos pa' mi blog en el patilla y maris. Patilla, patilla, 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 patilla y maris. Patilla y maris, con los ojos chinos. En circuito nos vestimos de villado hasta los pinos. Me quedan todos los flows, ya ni siquiera los combino. Le frenamos a los geral que este nivel ya no adivino. Soy una pala y como un tigre maquino. Diez minutos de pasar la vuelta, yo sé de dónde vino. Yo tengo un bloque que no asara a los vecinos. Trae la mole y Coca-Cola y pa' las altas prende un fino. Te tiro el coba, dañan el party, los negros vienen a pie entrando por los matorrales. Averigua con los chukis y esperia que hay que entregarles que yo tengo una alta que no quiero que se me baje. Te tiro el coba, dañan el party, vamos pa' mi blog en el patilla y maris. Te tiro el coba, dañan el party, vamos pa' mi blog en el patilla y maris. Patilla, patilla, 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 patilla y maris. Patilla y Mari, pide lo que tú quieras La Z de Heidopane en la mariconera La cara tapa, la frenda y la nueva era Matándola de mi país, también la de allá afuera Voy a despejar mi mente, una batida caliente No le paro nada, espería que gasto, no le doy mente Ellos me tienen pendiente, si no asaron con gente Ellos quieren que cambie, pero me gusta el ambiente Yo por no fracasar, pero hay que ser de todo La mujer, el tucheo, el pollo, el pedazo de bloc Yo no metí aperto, ya me metí una mitad Yo mismo me tengo para volverme a desacatar Te tiro el coba, dañan el party Vamos pa' mi bloque que hay patilla y Mari Patilla, patilla y Mari Patilla, patilla y Mari Patilla, patilla, patilla y Mari Patilla, patilla y Mari Oh, 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 oh Oh, 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 oh Seri. Seri. Tg. Tg. 3 Tg.. Tg. Tg Tg. Tg0 lampe! Tg. Spl Car Bailame! Cg. I Fbmack! Clas o dr D de tipe como un flan, la bola se me inflan, claro que se me inflan, no te estás amateando como que son un figuan, tómalo donde van, y no el de los palotes, haciendo un cocote de jiriafa donde belcote, de victoria si crees, son los colales, ella coge cachafes y pali dolares, se busca los gatos en tiol, también en prada, tiene un richard mil y una guau en la cuadrada, bailando guau, su cuarto no lo da, la mente de pop y el culo guau, 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 Oh, oh, so city Oh, so city, que rico, papi Yo me quiero acostar Pero hay una voz que me dice Ando como los mexicanos a la chingada Hasta que lo metas tengo un huyo de cacata ¿Cuánto es que tú quieres, mami, que ando con la vaca? Pide por tu boca, sabes que es loco lo gata Busca tu amiguita, la borica y rolli mata Y ando haciendo un culo, pero se aparece, no, yo no me quillo La moto en el chayos, no me caquillo Sencillo, la cabeza rosa de fullo bolsillo Pero lo que quiere venirme es lo que no me habla de anillo Ando como los mexicanos a la chingada Ando como los mexicanos a la chingada Ando como los mexicanos a la chingada Y es miedo Yo lo que ando es Moviendo los kilis loculados Que levanten las manos lo que tengan todos Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Donde están las guelas Bailando quiero verlas Voy a hacer la mía y entretenerla En el 2022 los kilos se pasan por aplicaciones Le dimos pa' Europa a los gringos tan jodones Del pari privado para el je privado Millonario amado, yo no soy Carrillo y soy el más amado Llegamos a la disco y vieron los troces La mami chula haciendo las poses Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pila de jucas, pila de botellas, llegaron los boces Yo soy tempo, un placer más Si me besan el VIP, me pueden besar Pueden venir donde mí y beber de gratis Sabiendo que yo soy tu mami y tú eres mi papi Moviendo los kilis y los culat'o Girl, mujer, happy birthday Llegó a darte el de los ojos verde Girl, mujer, happy birthday Llegó a darte el de los ojos verde ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas Voy a hacer la mía y entretenerla. Si te digo que tan menudo la paca son de dos mil, si te digo tan entero es pa' caber desde cien mil, mil quinientos caballos a la goma como un misil, volando como un cohete si disparo con fusil. Grábate bebé, súbelo al tiktok, tú estás bien de to' y sabes que estás buena, buena la dominicana, colombiana y la chilena, la calle está buena, saca afuera, cuarentena. Rero con seguridad y lo cuero con la tropa, quince años pegao' ni que vole, tú me topa' el valor de tu carrera, yo lo gasto en una ropa, si calcula la muñeca hasta la vida te arropa. Moviendo los kililoculados, moviendo los kililoculados, moviendo los kililoculados, que levanten la mano lo que tengan todo. Moviendo los kililoculados, moviendo los kililoculados, moviendo los kililoculados, que levanten la mano lo que tengan todo. You're now listening to an official Oso City mix. Follow Oso City on Instagram at O-S-O-C-I-T-Y. Oso City, que rico papi. I'm already one happy island, they teachin' me papi mento out here baby, poco poco, poco poco. They teachin' Oso City some papi mento out here baby, hollado. Vivo Vivo, if you're not already, make sure you follow Oso City on Instagram right now. Ya tu sabe, I-O-S-O-C-I-G-Y. And while you're on Instagram, make a couple stories of you listening to my mixes. Tag me so I can repost them, it makes my day and puts the biggest smile on my face. I wanna see you guys from all over the world listening to my mixes. Dancing, Driving, Doing Laundry, Cleaning, Exercising. Can you tag me? I just love it, it makes a smile on my face. So make a video and tag me at Oso City cycle post 8 right now. Beautiful people have so much original music coming out on my Spotify baby. So make sure you follow Oso City on Spotify right now at O-S-O-C-I-T-Y. And while you're on Spotify, make sure you like the Oso City playlist, cause I update it every week with the best music from around the world. Ayayay, Aruba Dushitera baby, Oso City is here at the Blackstone Beach, Aruba. I love this place, it's an absolutely amazing, gorgeous place darling. One of the best places of every video in my life. Wherever you are on the world, I hope you're safe. Oso City is gonna be here every week bringing those goodbyes for you baby. Deuces from Aruba Dushitera baby. Yee! 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 Bella from the firstigns. Philippines at Dorote City.